Hombre, voy a cantar una décima, que si no la canto, mañana voy a tener más reclamos que la caja del seguro. Ya yo sé por qué la gente no está llegando a la fonda, es que allá está el tremendo juez de la tremenda cosa. ¿Me están llamando? Bueno, le pedimos que me está llamando, que me llame mañana, que ahora no entiendo a nadie. ¡Guitarrita Montañera, mañana me voy con ella! ¡Oígala, morena bella! Que atrapa acá, que ella me decía que bueno, que está montante. ¡Guitarrita Montañera, mañana me voy con ella! Un amigo ya mayor, coño, un amigo ya mayor, me cuenta sobre un suceso, que aunque hacen añales besos, lo recuerda con dolor. El nombre de ese señor fue Sedeño Bernardino, un humilde campesino, que migró, según me habla, de Palmira de las Tablas, buscando un mejor destino. ¡Guitarrita Montañera, mañana me voy con ella! 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 Es que es bueno, es bueno Yaja, guitarra Aua, aua Están teniendo muchachos nuevos Ay, ay, aua No se preocupe Aua, aua Illa, aua Illa, aua Oja, aua Oja, aua Oiga, na, na, na Illa, rita, montañera Yo me voy pa' la montaña A, na, 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 na Oiga, la morena bella Todo aquel que anda de noche Arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma Y va ocultando una pena Todo aquel que anda de noche Arrastrando las cadenas Lleva un dolor en el alma Y va ocultando una pena ¡Viene la Navidad, muchachos! Cantado 18 días Ya se me está diendo Todo en regalo Más de 40 sobrinos Nietos muchos Emigre en 1900 Emigre en 1900 164 decía Buscando mejores días En esos duros momentos Con su esposa muy contento Vino buscando ese fin Trayéndose en su traje A sus seis hijos también Hasta unas riberas en Carriazo de San Martín Se vino y dejó el palmar Se vino y dejó el palmar Trajo la sangre en las venas Vino hasta esta tierra buena Hasta ese bello lugar Allí consiguió un solar Y más tarde Puso el techo Pero el río insatisfecho Donde tomó el agua clara Una noche Le arrancara La familia de su pecho Hombre Dima Joda Salió usted mal conmigo de nuevo En estos días que tuvimos a Colombia Dice Bueno Prude usted echa el diésel Y yo me encargo de los corredores Yo no maché diésel una sola vez Y Dima tuvo que pagar como En treinta casetas Hoy me dijo Bueno Encárquese usted el aguardiente Que yo me encargo de la soda Yo tengo dos ahí sanitas Y ya la soda se está acabando de nuevo A ver Saludos Señor Isma León Disculpe Miren que me tienen encandelado Me ve llogría Disculpe Las cámaras Habla que parecen bastante Y ya la soda se está acabando de nuevo Y ya la soda se está acabando de nuevo montaña, oígala morena bella. Como vuelan las hojas del árbol, vuelan las ilusiones de un hombre, hay que ser insensible con el mármol, si mi historia es un hombre, no lo digo para que te asombre, la humanidad te increo de la escucha, al contrario el fracaso en la lucha, está escrito en la ley de la vida, levantarse de cama cajida, aunque la desilusión sea mucha. Fernandino de ese caso, el mismo año me expresa, fue un bailecito a la mesa, dispuesto a tirar unos pasos, pero esa noche en Carriazo, la lluvia devastadora, cayó por horas y horas, haciendo que se crecieran, y del cauce se salieran, las aguas del río Pajora. ¡Anda guitarra, que bien! ¡Ao! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Dígalo, guitarra! ¡Dígalo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Luego despertó del sueño igual que una fiel herida. ¡Suscríbete! 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 Cuéntan que el agua corría cuando la creciente bajó y en su viaje se llevó a que culpa no tenía. ¡Me imagino la agonía! Que había en esa ocasión, y también había razón, porque allí nadie te auxilia, al llevarse su familia, se llevó a su corazón. Por favor, dijo Chico Barrio. Hombre, es que a mí me gusta saludar a las amistades que vienen a la cantadera de uno. En estos días llegó Tolentino Bustamante, pero como ya yo no veo, ¡eh, Quime Núñez! Y era Tolentino, mirá. ¡Ay, ay! Ya le pedí disculpas a Quime y a Tolentino. ¡Ay, ay, ay! ¡Clarito! ¡Uno solo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me huele a que esta cantadera termina temprano, por exceso de bebidas alcoholes. Y eso que ya le mandó Rigo, le mandó Aquiles, y Chico Díaz no le ha mandado lo de él. No, señor, no lo mandaron a usted para la joya. ¡Apa! ¡Ay, morena! Y, carita montañera, llevame para la montaña. ¡A la, 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 la! ¡Uy, la, la, morena, bella! ¡Oh, hombre! A mis chulitas queridas, las llevé una cantadera, y en todas las tardes enteras, le gustó fue la bebida. Que se iba pa' aquí, que se iba pa' acá, y ella me decía que buena que está. Lerano pa' acá, cerveza pa' allá, y ella me decía que voy a mudarme. Tengo a Colombino sufriendo. ¡Sufre! ¡Hasta con mi jefe! ¡Eh, tranquilo a mi jefe! ¡Hay que! ¡Hombre, Colombino está bien ahí, hombre! ¡Colombino está bien baqueado, viejo! ¿De cuándo ahí nos mandan una media cajita como pa' disimular casos? ¡Hombre! ¡Miren cómo viene llegando la gente! ¡Exactamente! Varias mujeres, pero todas traen su marido, así que... ¡Está pareja la cosa! Buena gente coclesana, la gente del azúcar y la sal. Desde ese año me dijo Aquiles... Desde ese año me dijo Aquiles... Que se inundó el río Pacora... Que se inundó el río Pacora, no he vuelto a ver hasta ahora... Ni a mi esposa, ni a mis hijos... Después mirándome fijo... Después mirándome fijo... Ni habló un rato de su hogar... Del dolor y a pesar... Que han pasado de esos daños... Si a más de cuarenta años... Y muy triste rompió a llorar... No es fácil, no es fácil cantar un verso de esta manera... Un montón de gente tan grande... Un montón de gente tan grande... Un montón de gente tan grande... ¡Hoy el río corre con calma! ¡Amaya! ¡Hoy el día corre con calma! ¿Por qué comprendió el error... Que a un hombre trabajador... Él le había arrancado el alma... La testiga fue la palma Y ya el trillo del camino Ahora se porta fino Dando agua para tomar Como queriendo saldar La cuenta con Bernardino ¡Hame que bien Toñito! ¡Qué gusto tratar un tema Con un colega que sabe cantar Oye, vamos a enviarle un saludo A Ananías Amaya Allá en el cocal de las tablas Trece, hijo Seguro Y nueve que están Dice el dicho que de tal palo Está la estilla ¡Ay, ay! Otro se le quedó Todavía lejos a Seba Castillero Seba Castillero ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! la montaña En tu mirada se denota un sufrimiento, sufrimiento que también va a desfoyar. Situación que es un tormento, que nos impide disfrutar de nuestro amor. Hay veces pienso que es mejor que yo me amarse, donde nunca nos volvamos a encontrar. Sé que al final yo nunca dejaré de amarte, sé también que nunca me vas a olvidar. Con ojos entristecidos, con ojos entristecidos. Bernardino dijo así, ya la vida para mí no tiene ningún sentido. A Bernardino les pido, que en gas venga donde estén, ellos con dioses también. Y un día como claro está, con ellos se reunirá, allá en la gloria también. Que bien, Rudy, así es. ¡Gracias! 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 Bernardino era contento. Bernardino era contento. Pero cuando se acordaba en su cara, reflejaba el enorme sufrimiento. ¡Gracias! 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 Yo que lo traté al momento, fue persona muy valiosa. Voy a decirle una cosa, él se marchó, yo lo sé. Y quiera Dios que él esté con sus hijos y con su esposa. ¡Gracias! 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 Tiene más filu que la rula mía cuando voy a trabajar con COVID. ¡Gracias! juez de la tremenda corte ya quiere dictar sentencia pero te lo vea José Candelario secretario, ¡ponga! aquí el secretario es Hilario de la Barca dice que por exceso de licor se va a acabar la cantadera más temprano oye, saludo de cuerda José Castillo, Alex Olomán esta es Radio Panamericana esta noche Francisco de Gracia sucesor de la cumbia en el jardín El Cariño el agua bonita de San Martín ¡Qué bien, qué bien!